BABY YA YO ME ENTERÉ HACEMOTO CUANDO ME VÉ AHÍ DONDE NO HA LLEGAU SABES QUE YO TE LLEGARÉ Y DIME QUE QUIERES BEBÉ ES QUE TÚ ERES MI BEBÉ NO SÉ TENGO QUE ENVOLAR SI NO NOS DEJAMOS VÉ PORQUE A VECES VULGAR Y CUANDO TE LO QUITO DESPÉDOS LOS PARES LA PAPA DE DINOS, LA LIBRAL DE MAR Y TÚ TÁ BIEN SUELTA Y YO DE SAFARI TE MUEVE EL BURY FENOMENAL VOY YO DEVORARTE COMO ANIMAL SI NO ESTABA EL NIÑO YO TE VOY APERAR EN MI CAMA LO VA A CELEBRAR Y NO ME PONGO Y SIEMPRE TE LO PONGO Y SI TÚ ME TIRA O ME LA DEA DE LO GONDO SI A POR MÍ TE LO PONGO DE SETIEMBRE A AGUESTO MAMI SIN COJONES LO QUE DIGAN TU AMIGA YA YO ME ENTERÉ SE NOTA CUANDO ME VÉ AHÍ DONDE NO HA LLEGAU SABE QUE YO TE LLEGARÉ Y DIME QUE QUIERES BEBER EL TIEMPO LE ROMPIERON EL CORA LO QUE DIGAN TU AMIGA YA YO ME INTERÉ SE NOTA CUANDO ME VÉ AHÍ DONDE NO HA LLEGAU SABE QUE YO TE LLEGARÉ Y DIME QUE QUIERES BEBER SIGUELO VALANDO MAÍ QUE ESTO SERÁ NUESTRA NOCHE SIGUELO VALANDO MAÍ DEJEMOS QUE LAS ALMAS SE UNDERÉ SIGUELO VALANDO MAÍ QUE ESTO SERÁ NUESTRA NOCHE SIGUELO VALANDO MAÍ DEJEMOS QUE LAS ALMAS SE UNDERÉ